Seguimos con más testimonio de lo que dejó la Expo Técnica 2017. El profesor Julio de Stephanie, a cargo de los jóvenes del ciclo básico, no deja de sorprenderse por la capacidad y el entusiasmo mostrado por los alumnos que pese a ser los más pequeños, elaboraron trabajos dignos de destacar. Esto nos decía. La verdad que trabajamos todo el año para este día en particular. Es un orgullo para mí particularmente recibir los chicos del primer año y que ellos se expresen de una manera que por ahí me dejan con la boca abierta, con la creatividad que tienen los chicos. Pensando que vienen de la escuela primaria y son sus primeros pasos, aquí en la escuela técnica, ¿cómo llegan a poder fabricar, crear? ¿Algunos tienen algún tipo de conocimiento, ya sea por familia, padres? Y sí, tenés de todo. Tenés aquel que nunca había una herramienta y tenés aquel que ya viene sabiendo, porque ya el papá, porque el abuelo, porque el tío. Y lo que tratamos es de nivelarlos a todos por igual. Obviamente que el que ya tiene un poquito de conocimiento va a terminar un poquito más rápido, el otro se demora un poquito más, pero llegan todos al mismo punto siempre. ¿Cuáles son los primeros elementos a los cuales ustedes les enseñan a crear? Y nosotros, el primer año, ellos aprenden a manejar todas las herramientas manuales, ¿viste? Ellos no trabajan con máquinas. Más allá de que por ahí uno les da como para que se incentiven un poquito, un taladro o alguna otra herramienta que no sea de mayor peligro, pero en realidad son todas herramientas manuales, serruchos, cofinas, como para que empiecen a palpar lo que es la madera, ¿viste? Ahora cuando recién nos comentaste que te ha sorprendido, más de una oportunidad, los trabajos realizados por alguno de ellos, ¿lo podemos apreciar? Y la gente muestra también ese interés porque sabe que es algo bien hecho. Sí, sí, por eso también te decía, me pone contento cuando viene un papá y me dice me encanta el trabajo, me gusta cómo quedó cuando los chicos, porque por ahí te pasa que el chico empieza con madera y vos, y profesor, ¿qué vamos a hacer? Profesor, ¿cómo va a quedar? Y cuando empiezan a ver el trabajo terminado, le entra un apuro por terminar, porque quieren terminar, ¿viste? En muchas ocasiones, además de cosas sencillas y simples de la vida cotidiana, hay otras que son más que interesantes y sirven para el uso diario, digamos. Sí, sí, por supuesto, ¿viste? Nosotros acá tratamos siempre de incentivarlos a que ellos sean colaborativos, que ellos empiecen a tener amor por la escuela, porque por ahí nos tocan chicos que vienen por ahí de una sociedad un poquito más complicada, y bueno, tenemos que ayudarlos para que se inserten en la sociedad común y aprendan a querer a su escuela. ¿Se realizan mantenimientos aquí en la institución a través del taller que tenés a cargo? Y muy poco, porque como son muy chiquititos, no le damos para que mantengan inmobiliario, por ejemplo, pero con el profesor Lobera, que es el profesor segundo año, se hace la reparación del mobiliario de la escuela. Dentro de lo que es el objetivo de toda institución, como la convivencia, el aprendizaje, ¿hay algo en particular que te interesa que lleguen los chicos a fin de año? Y en particular, o sea, lo que más me interesa es que ellos mínimamente reconozcan, por lo menos de mi área, reconozcan las herramientas y reconozcan los pasos que les llevó a realizar su trabajo, ¿viste? Porque por ahí es complicado cuando el chico terminó el trabajo y no sabe cómo lo hizo. ¿Viste? Bueno, lo que me interesa a mí es que él cuando termine el trabajo me sepa contar cómo lo hizo. Hoy el resultado está a la vista, ¿no? Mucha gente felicitando a los chicos y también, ¿por qué no? En algún momento pensar en encargarles algo. Sí, sí, justamente nos encontramos por ahí en ese apuro o en ese aprieto de que todos quieren comprar o que todos preguntan cuánto sale, se vende, no se vende. Y por ahí los chicos mismos están tan contentos con lo que hacen que no los quieren vender, ¿viste? Quieren que sea para ellos. Bueno, que tengan una buena finalización de año y seguramente el próximo año va a ser de lo mejor. Mirá, esperemos que sí, que sea mucho mejor, no mejor. Y bueno, gracias y bueno, los deseos para ustedes también.